Ya información de las líneas del Transmetro ya oficialmente se ha dado a conocer por parte de las autoridades del Transmetro que hoy específicamente este viernes 25 se logra de esta manera habilitar ya la línea 18 y reinicia su operación y puede descargar toda la información a través de las plataformas virtuales. La información es la siguiente, se reactiva la fase 3 de la operación de la línea 18 y sus servicios directos a partir de este viernes 25 y los horarios serán de la siguiente manera, de lunes a sábado de 5 de la mañana a 7 de la noche, domingos de 6 de la mañana a 18 horas. Recordemos a los usuarios que es obligatorio específicamente utilizar la mascarilla, aplicación de alcohol al 70% y el distanciamiento físico, por esa razón al 50% de su capacidad es que se está brindando el servicio de todas las líneas y con esta fase 3 se logra de esta manera pues habilitar ya la línea 18 que es la que estaban esperando muchos guatemaltecos para poderse ya conectar con las demás líneas. Y específicamente tenemos también ya un mapa de cómo está distribuida específicamente. Vemos que poco a poco se han ido habilitando por ejemplo la línea 1 en San Sebastián, línea 2 en el Hipódroma del Norte, línea 3 en la zona 6, línea 7 en la Universidad de San Carlos Unido Periférico, línea 12 en Centra Sur, Plaza Barrios, línea 13 en el hangar de la zona 13, tipografía nacional, la línea 21 también que está por habilitarse muy pronto y ahora la tercera fase de la línea 18 que es esta que le voy a indicar en este momento que es la línea celeste que usted ve en pantalla. Y en ese contexto vamos a ubicarnos rápidamente para que usted vea cuáles son los puntos y estaciones específicamente. Acá la tenemos, mire, acá está específicamente. Vemos cómo de Fegua parte la línea 18, pasa por Santa Clara, luego continúa por la Merced, continúa hacia la primera calle, luego va a la San Martín, Victoria's y luego llega a la Atlántida. Esto es a la zona 18, posteriormente vuelve el mismo recorrido, Atlántida, Victoria, San Martín, por la primera calle, la Merced, luego vamos a Beatas de Belén y posteriormente se llega al Paseo de las Letras. Este es específicamente el recorrido que da la línea 18, que te conecta rápidamente con la línea 1, que usted ve en pantalla, te conecta también con la Plaza Barrios, que es la otra línea específicamente que estamos hablando de la Centra Sur hacia la Plaza Barrios, entonces ya te puedes conectar desde la Atlántida zona 18, vas específicamente hacia el Paseo de las Letras, abordarás en ese punto la línea 12 y vas directamente hacia la Plaza Barrios y ya vas hacia el Centra Sur. Y así es como se van conectando. Si se dan cuenta ustedes cómo está el panorama, es bastante completo ya. Estamos ubicando ya cómo las líneas se van interconectando. Por ejemplo, esta línea 18, que es la tercera fase, ya se conecta con la línea 3, que es la María, se conecta con la línea 12, que es de Plaza Barrios a la Centra Sur, que es la línea naranjada que usted tiene acá, y también se conecta con la línea 13, que va de la tipografía hacia la zona 13. Asimismo, se conecta ya rápidamente con la línea 1, con la línea 2, que es San Sebastián, Centro Cívico, zona 1, y también el Hipódromo del Norte. Así es como se van conectando todas las líneas y, por supuesto, esto conlleva también la unificación rápidamente con la línea 7, que es del Centro Histórico hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es como ya está por completo, ya casi solo faltaría la línea 21, para estar en total ya la línea del Transmetro que ubica y conecta toda la ciudad con el norte y el sur de la ciudad capital de Guatemala. Ahora, con esta línea 18 en la tercera fase, usted ya puede venir y viajar hacia el Atlántida de la zona 18, y de la Atlántida de la zona 18, colocarse el Centro Histórico, todas las líneas al servicio, y por supuesto también la línea de la Plaza Barrios hacia Centra Sur. Así está específicamente ya establecido la línea 18 con la fase 3, y los horarios son los que ya le dimos a conocer en pantalla, de 5 de la mañana, por supuesto, a 7 de la noche, de lunes a sábado, y domingos de 6 de la mañana a 18 horas. Este es el servicio ya de la línea 18.